Hoy en Huesca salimos a la calle para decir no al apartheid de Israel sobre los territorios palestinos ocupados y para denunciar este sistema de opresión y dominación. La población palestina lleva tiempo exigiendo la consideración de la situación de apartheid. Las personas que habitan en la franja de Gaza están aisladas bajo el bloqueo ilegal de Israel que ha provocado una crisis humanitaria y constituye una forma de castigo colectivo. Más de 6 millones de personas palestinas siguen siendo refugiadas y al menos 150.000 corren riesgo de perder su vivienda. Palestina Internacional reivindica el fin del apartheid y solicita que Israel cancele inmediatamente todas las órdenes de desalojo forzoso y de demolición de viviendas de personas palestinas. Derriben los muros, no las casas. Stop apartheid. Derriben los muros, no las casas. Stop apartheid. Derriben los muros, no las casas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.